Me siento muy orgulloso de tanto el equipo y el equipo que ha ayudado ahora. Creo que ahora los resultados están dándose, que los caen normalmente el día y el tarde hemos dado duro y ahora se dan resultados. Estoy muy orgulloso de todo mi equipo y muy orgulloso de toda la gente que nos ha apoyado. ¿A quién le dedicas este triunfo? A mi mamá y a todos, a Satipo, a la provincia de Satipo. Agradecido con ellos, a los chicos, todo el apoyo que me están dando desde la mañana, hasta la noche, me escriben, me dicen todos los felicitados. Gracias. Mucha prosenticación en los últimos puntos, en los primeros, segundo y cuarto set, nos pudieron cerrar. Sí, mucha felicidad. Creo que todos querían acabar el partido, querían terminar y ya acabarlo todo, pero yo digo tranquilidad, hemos acabado todo el partido. Nosotros estamos invitados a invitar a su unidad para el proyecto de invitar mañana a Paraguay, luego a Argentina paso a paso, y se van a hacer final contra Colombia, que lo hizo el partido de Brasil. Sí, nosotros, nuestro objetivo es clasificada al Mundial, eso siempre hemos venido ya hace tiempo, todos los chicos, y esperemos fortificar, todos somos ahí concentrados con eso. ¿Qué tienen que corregir para el próximo partido? ¿Qué viste en este partido que faltó? ¿Qué tienen que corregir para los próximos primeros barrios que van a ser complicados? Yo creo que nosotros nos tapamos bastante rápido, que la gente no está acá, nos tapamos. Muy agradecido por la gente que nos alienta siempre y que no tuve el ángel. ¿Cómo se siente jugar así en condición de local, el público que estuvo apoyándola en todo momento? La verdad me siento muy orgulloso, porque siempre que vivo para acá, en el país, y espero que los que se llenen más el coliseo, que nos apoyen, que realmente el gole masculino nos necesita apoyo, y agradecido con todo. Muchas gracias por la entrevista y te deseo el mayor éxito en tu próximo partido. Gracias. ¿Por qué una invitación para el público para que venga el día de mañana a poder juntar Paraguay? Bueno, hago una invitación a toda la población peruana y a la población saquipeña. Si están acá en Lima, por favor, vean, listanos a nosotros, necesitamos su apoyo. Gracias. Listo, doctor.